Celebrar el acto de la firma de un nuevo convenio con la cadena SPAR, CENCOSU, que es uno de nuestros patrocinadores, digamos, destacados. Llevamos ya muchos años trabajando con ellos y ellos con nosotros. Nos patrocina una actividad dirigida fundamentalmente al público infantil o al público familiar, que se llama Visitas en Familia, que se celebra cada mes en nuestras instalaciones. Tiene muchísima demanda. Tenemos un cupo de admisión porque las instalaciones nuestras no son tan grandes y se completa siempre. Siempre hay personas esperando para poder participar en esas actividades. Y nosotros a SPAR y CENCOSU les estamos agradecidísimos porque nos permiten, con su ayuda, su patrocinio, su colaboración, nos permite seguir celebrando actividades dirigidas a los públicos que más nos interesan, que son los familiares, los juveniles, los infantiles, porque ahí está el germen de que las personas poco a poco se vayan acercando al museo y vayan apreciándolo y en el futuro podamos seguir teniendo en la población la aceptación que hoy tenemos. De manera pues que hemos firmado el convenio para renovar la colaboración y queremos expresarle nuestra gratitud a SPAR y a CENCOSU por su ayuda.